hola gente linda de youtube como están espero que estén muy bien el día de hoy les traigo este hermoso camión un volvo nh 12 motor 460 este camión es igual al del famoso youtuber brasilero bruno garcía muy lindo es un mod free de pc game en la descripción del vídeo de dejar el enlace estamos enganchado al vitren de hito el cordobés un mod a la venta muy lindo mod hermosa carga de palos este es un semi vitren marca herman nos encontramos en gobernador virasoro y vamos con destino al dorado son 300 kilómetros así que le vamos a ir metiendo quiero que vean la animación del volante un saludo un saludo un saludo un saludo ¡Suscríbete! 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 Vamos frenándolo un poquito con el freno de motor Y antes recuerden, si les gustan los videos, no olviden de suscribirse, activar la campanita, dejar ese like ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a acelerar porque si no en esta subida nos quedamos ¡Vamos! Ponemos otra vez tercera alta Tercera baja Es un poquito complicada esta salida, no hay mucha visión Ahora si vamos a acelerar, pero antes les voy a mojar un poquito el volumen Porque me está turbiendo dentro de la cabina Está muy alto Perfecto Ahora si gente, continuamos con el viaje ¡Qué hermoso equipo! Vamos tirando cambio Tenemos un camino bastante complicado con subidas y bajadas Adaptado Nosotros somos un ramai Usar la ejecución En un ruido La ejecución En un ruido Gracias por ver el video Continuamos con el viaje gente Ponganme en los comentarios que les pareció el camión, el equipo, si les gustó o no les gustó Vayan a ver los videos de Bruno García Es un brasilero que tiene un este Volvo Tiene otro Volvo frontal FH muy lindo Tiene Scania 112, Scania 113 Parece una verdadera locura los camiones que tiene Ok 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 de cuesta venimos muy muy pesados el semáforo en verde el semáforo en verde No voy a cambiar de hacer el cambio porque tenemos una subida acá Que ya me la estoy viendo venir No voy a cambiar de hacer el cambio No voy a cambiar de hacer el cambio No voy a cambiar de hacer el cambio ¡Suscríbete! Estamos pasando por la ciudad de Santa Ana Un poquito más de 80 km por hora Un poquito más de 80 km por hora Un poquito más de 80 km por hora Con lo que veo hay mucho tráfico en la ruta Vamos a ver si podemos adelantar El tema son las subidas y bajadas que no tenemos visión Vamos a ver si podemos adelantar Vamos a ver si podemos adelantar Vamos a ver si podemos adelantar Alcanzamos a adelantar con los gustos, gente Vamos a frenar el semáforo Vamos a ver si podemos adelantar 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 Gracias por ver el video 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 Río Paraguay Gracias por ver el video 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 Estamos llegando a la ciudad del Dorado Gracias por ver el video Estamos llegando a la empresa de Coronas Media complicada Media complicada la maniobra Yeah Gracias por ver el video Gracias por ver el video No Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No Gracias por ver el video 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 No creo que esté pegando atrás No, no se va a poder gente No se va a poder gente Vamos a dejar el video Vamos a dejar el video Vamos a dejar acá el video Vamos a dejar acá el video Ya saben gente Si les gustó el video No olviden de suscribirse Activar la campanita No olviden de dejar ese like Les mando un abrazo Y nos vemos pronto